Llegamos a Villa Elvira Quedó esta muraca Nos vinimos hasta Ringuelet Otra problemática del barrio Hipódrom El mondongo sigue sin luz En la calle Nos vinimos hasta el barrio Las Jaulitas Ubicado en Los Hornos Donde los vecinos se instalaron hace más de 10 años Estamos del 2005 más o menos Cuando vine a vivir acá ya hace también 10, 11 años No había nada No había asfalto, no había agua, no había luz No había nada Hoy por hoy están con un conflicto legal Por la cesión de las tierras Nos citaron a todos Porque supuestamente teníamos una orden de desalojo De repente ahora aparecen los dueños Nosotros no tenemos ni un problema En querer pagar Te lo mostramos acá En TV Universidad Reunido con los vecinos por el tema de los terrenos Nosotros tomamos los terrenos En el caso mío Fuimos uno de los primeros que los tomamos Estamos del 2005 más o menos Metidos adentro Como verás hay casas ya con material y todo eso El barrio fue progresando de a poco Entre los vecinos fuimos poniendo luces Fuimos poniendo agua Y estamos preocupados porque nos citaron a todos Porque supuestamente teníamos una orden de desalojo Los terrenos estos están sin dueños Que yo tengo noción O sea, viste Lo más importante Nosotros queremos llegar a un diálogo Con la persona dueña Con la que está reclamando hoy sus terrenos Para poder tener nosotros Nuestro propio lote No lo negamos a pagar Ni nada por el estilo Simplemente queremos que Que se pueda llegar a un acuerdo Creo que fueron tres o cuatro personas Y como fueron citadas esas tres o cuatro personas Se movió casi medio barrio Para poder acompañarlos Para que ven que no están solos El barrio quiere apoyar a todos Así sea uno o dos los citados Cuando vine a vivir acá Ya hace también 10, 11 años No había nada No había asfalto No había agua No había luz No había nada De repente ahora aparecen los dueños Nosotros no tenemos ni un problema En querer pagar ¿Sí? Nadie se rehúsa Queremos llegar a un arreglo No queremos que nos desalojen Las personas del otro lado Que sería 81 bis 140 y 141 Como yo Todos nos hemos sacado préstamos Todos para hacer la casa Y las mejores Para vivir como ser humano Como todos debemos vivir ¿No? Tenemos criaturas también Gente enferma Y del otro lado De este lado También padecemos Que queremos Llegar a un arreglo Para poder tener una escritura Y pedir la luz Porque ahora nosotros En invierno Tenemos semanas 10, 15 días Sin luz No tenemos con qué calentarnos Nosotros empezamos el sábado Con 32 chicos Más las mamás que vienen también Que algunas están embarazadas Algunas no Que también vienen a tomar la chocolatada Y comerse la torta frita Parece que es rica Y además hay apoyo escolar Digamos para todos Apoyo escolar para todos los chicos No importa el grado Sino que secundaria Necesitan apoyo escolar Tienen inglés Tienen los profesores Todo muy bueno Así que vienen los chicos Y estudian ahí adentro Y yo le preparo la leche A las 4 Cuando corta apoyo escolar Porque es de 2 a 4 Le damos la chocolatada Con la torta frita Es fundamental Que todos estos chicos Y todas estas familias Permanezcan en el barrio Es importante Sí, sí, sí Es muy importante Para nosotros también Como vecinos Son gente buena Así que